los efectos que producen las drogas en el cerebro. Entonces, bajo este respecto va a estar hablando la doctora Diana Gómez para iluminarnos y decirnos, bueno, esto es lo que sucede cuando vos, qué sé yo, fumas marihuana, cuando vos aspiras una línea de cocaína. Todo eso lo va a estar explicando ella, explicando bien cuáles son los efectos que va a producir en el cerebro. Para también, bueno, estar uno informado, poder informar y poder prevenir de los riesgos que puede correrse o no con el consumo de alguna u otra droga. En este sentido, después va a hablar también con respecto a la parte de educación, Rogelio Guerrera, que es la otra parte organizadora también del Congreso, él está trabajando en la coordinación de adicciones del municipio de General Alviar. Él viene trabajando hace 10 años en el tema de adicciones y, bueno, el intendente ha querido crear el área específica de prevención de adicciones, lo cual es algo muy positivo para un municipio, que haya un ente así que se dedique a eso, y en el cual, bueno, él ha trabajado mucho en la prevención en los colegios. Entonces, por eso es interesante que vayan los docentes, los directores de escuela, que se pongan en contacto con él, que vean también, él está en Alviar, entonces es muy fácil para traerlo acá. De hecho, hoy en este momento está dando también una charla en un colegio, por eso no ha podido venir a acompañarme, pero es muy interesante todo el trabajo que él viene haciendo con el tema de prevención de adicciones en los colegios, porque hay que entender, bueno, qué le pasa al chico que va a consumir, qué es lo que le está pasando al chico, cómo ve el chico la situación, la droga. Generalmente, cuando uno consume algún tipo de estupefaciente, el cerebro libera dopamina, que es como la droga del placer, por así decirlo, o sea, lo que uno hace sentir placer, que es, por ejemplo, si yo estoy en un partido de fútbol y meto un gol, mi cerebro va a generar dopamina, entonces va a liberar dopamina y yo me voy a sentir bien. Bueno, ese efecto que a mí me cuesta mucho si estoy jugando un partido de fútbol, porque requiere esfuerzo, requiere, este, no es así con la droga, con la droga es instantáneo, entonces también es muy artificial y eso también va siendo, va generando también que después se vuelva, se cree la adicción a eso. Entonces, eso también es muy importante. Y bueno, y no me quiero olvidar tampoco de mencionar, vamos a hablar un poco de una de las pocas cosas que se hacen acá en San Rafael, o sea, una, perdón, una pequeña parte de lo mucho que se hace acá en San Rafael, este, que es la Casa Seferina que está a cargo del Padre Ramón Saso. Él está trabajando también, es un cura de a pie que viene trabajando mucho en este tema y bueno, también va a contar la experiencia de él en la, en la Casa Seferina. Bien. Lo vamos a invitar al Padre Saso, ¿ah? Muy bien. Hacernos el contacto, porque estoy de acuerdo con Juancito, para un sábado, ¿ah? Sí, está bueno el tema. La verdad que es muy interesante, ¿no? Siempre charlamos de esto con Silvio. En alguna oportunidad el año pasado también hablamos de, de este tipo de cuestiones. Creo que con ustedes también. Y, y es algo importante que tiene repercusión en la sociedad y, y se debe hacer también. Así que, Bernabé, este, te agradecemos por haber venido también y por formar parte del programa para comentarnos a propósito de lo que se viene en el marco de, de este Congreso de Seguridad y Narcotráfico. Por último, ¿cuándo es el Congreso? ¿Dónde? Bien. Bien, recordamos entonces a la gente, el Congreso es el día, eh, viernes 31 de agosto, comienza a las 9 horas con las acreditaciones, finaliza, eh, al mediodía y después retomamos a la tarde, a las 4 y media, y después el sábado a las, a las 9 de la mañana, también arrancamos con la parte de adicciones. Muy bien. Perfecto. Nos acompañaba entonces, Bernabé, gracias Bernabé, Bernabé Furlan, del Movimiento por los Valores y la Familia, eh, invitándonos y contándonos un poquito en detalle de quién viene, hacia quién está apuntado, y es muy interesante el tema. Entonces, Congreso de Seguridad, Narcotráfico y Adicciones.